¡Hey! ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Si Mamá Supiera, el podcast número uno en español. Yo soy Camilo Pugliato y estoy acompañado por... Fonsi. Rubigo, le echó puta mierda. ¿Rubigo? Sí, ella. Diez segundos y dice que nos desmonetizaron. Es que... Oigan, vean, en la noticia me tocó escribirle a la gente de YouTube porque con todo y eso de que... de que limpiamos todas las groserías, lo desmonetizaron. Ah, YouTube pasó puta mierda, pasó puta mierda, ya eso, todo lo puedes encerrar. Sí, todo censurado. O sea, limitada la pauta por... ¿Y te decías razón? Sí, pero es que igual nosotros hacemos esto por la plata. Dice que nos califican el episodio en la categoría que dice, utiliza palabras vulgares en el título o la miniatura, incita al odio dentro de su discurso durante el... Pero, pero qué... En el título que ponemos... O sea, por ejemplo, el ejemplo es el de Altafulla, por ejemplo. Ese está desmonetizado. ¿Está desmonetizado? Y no tiene una sola grosería. Madre, yo creo que mi cara es como discurso del odio, yo no sé. No tiene una sola grosería ese episodio y lo desmonetizaron. Y uno de los viejos, ese mismo día, desmonetizaba uno de los videos que sí se había quedado monetizado. Claro, eso es un hater ahí que está haciendo de revivir en YouTube. Vea, hermano, no se lo tomen personal. Nosotros estamos pegados. Usted está viendo nuestros videos porque le toca. No se lo tomen personal. Pero sí estamos... Madre, que sacaste una conclusión demasiado sacado el cul... Pero eso lo hace un humano. Eso lo hace un humano. Sí, 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 pero... O sea, porque es una máquina la que dice como... Ey, está raro el video. Pero yo creo que... O sea, yo creo que hay gente que trabaja en las plataformas que dice... Este man me cae como un culo de abajo del odio. ¿Sí? Sí, 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 100%. ¿Lo han visto? Creo que es peli. Le han quitado como tres cuentas de TikTok y... Oiga, sí, qué pecado peli, ¿no? Yo creo que hay un man en TikTok que lo detesta. O sea, se latina adentro. Se latina adentro. Yo lo sabía, no sabía que le habían quitado... Pero eso no tiene que ser de malas. Él ha dicho como... Le quitaron tres cuentas, una tenía un millón y punta. Y nunca le quitaron un video. O sea, no tenía ninguna infracción. De la nada, se le faltó cincuenta. No, qué mierda. Pero bueno, nosotros... O sea, no es como tú que te han ido como... Ajá, ajá, ajá. Que uno no ve llegar. No, no, no. El mapa es así. Nosotros hacemos un... Nosotros hacemos esto por pasión, ¿no? No, por el amor al arte. Eso es obvio. Yo la verdad, plata no me interesa. Desmonetizado nos da igual. Sí, exacto. Los videos van a poder encontrar nuevamente acá en YouTube. Y no solo en Spotify, el video sin censurar. Exacto. Sí. Sí, ¿no? Ustedes verán. Ustedes verán. Ustedes... Lo estoy viendo, están los ojos. Pero pongamos entonces un número en X para la donación. Ok, eso no va. No, 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 pero... Eso va. Vamos a encontrar nuevas formas de... Unos bitsas. Ustedes saben de qué estoy hablando. Tenemos que poner unas pilas con eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes de qué estoy hablando? Fonse, en algún momento vas a captar y vas a decir... Ah, sí, cierto, están hablando de eso. Pero bueno... Que vimos el año pasado, pa' febrero, y llevamos pa' abril, m***a, y no hemos hecho eso. Pero bueno... Sí, no, m***a. En este momento estamos en Italia, bro. Estamos en nuestra luna de... Me hiciste como... Pérense, me voy. Un reality check muy con la m***a, muy rápido. Ah, sí, o sea, estamos en el futuro. Sí, m***a, yo no conozco Europa. Nos vamos el jueves. Y lo chistoso es que estamos a dos días de irnos, y pues nos vamos una semana como con una marca y todo, pues con Adidas, pero después de esa semana, o sea, no tenemos un día que vamos a hacer. Porque tenemos los tiquetes de vuelta, vamos a estar en Italia, de Madrid. Entonces toca llegar a Madrid, como sea. Hay varias opciones, podríamos viajar en avión, podríamos viajar en tren, podríamos alquilar un carro y hacer un road trip. Pero tú, no, come p***a mierda. No digo que métanse, perro, esa road trip está buena. Obvio, un road trip desde Roma. Pero si yo con un carro en Italia lo puedo entregar en Madrid. Sí, depende de la compañía, depende de la compañía. Piensa que allá es la Unión Europea, los países están unidos. ¿Mucho sueño, mal p***aido? Oye, son unos malditas, la verdad sí me va un poco tenebroso. Esta m***a es la primera vez que va a ser ir a Europa y la última. Uy, no me tiré nada. Se re p***a, güey. No, pero si le vas a meter... Se sacas una espinita ahí muy tenso. Obvio, güey, como van a poner el tema, yo estoy aquí así. No, pero tú ya conoces Europa. Es más, tú te perdiste el año pasado por estar en Europa. Sí. En España. Sí. ¿Tú conociste París, no? No, güey, no me alcanzó el tiempo. Pero por hueón, o sea, pudiste haber ido. No, no me alcanzó el tiempo. Fuimos a muchos lugares de España y no... Además, estoy re emocionado porque siento... ¿Cuáles son los top lugares que sí o sí tenemos que visitar? Pues todo el mundo me dice que la Torre Eiffel fue la mierda, pero igual. No, hay que ir a París, hay que ir a París. Estoy rasquiento, aquí hay un montón de ratas. ¿Sabes qué me gustaría hacer? De Roma a por ahí dos horas en tren está Firenze. Y de Firenze a una hora más o menos, 50 minutos en tren, está la Torre de Pisa. Y creo que es importante ir a verla también. ¿Y de ahí a París? No, de ahí... No, seguimos Italia. Travesía por Italia. Subimos a Milán. Los problemas del nuevo mundo. Como, de ahí a Venecia y ya a Venecia podemos arrancar. Pobrecito, ¿no? La gente me tira mierda en Twitter y yo estoy preocupado por mi tour por Europa. No, pero sin joder, sin joder... ¿Me están fundando? Sí, ya les cuento eso. Pero estoy muy emocionado por conocer Europa. No sé por qué siento como... A ver, la verdad, yo me alegro, me alegro, me alegro. Y como que quiero planear bien la ropa que va a empacar porque quiero tirar unos buenos... Buenos outfits. Unos buenos outfits, compadre. ¿Pero vas a comprar ropa ya? Sí, sí, sí. Obvio. Para poder grabar Get Ready With Me en Europa. ¿Y qué te los quita? Y, marrita, ¿sabes qué tengo en mente? ¿Tu ropa viste cuando? No, a ver, fue como a Europa. Sí. Marrita, se tiró unos posts muy ásperos. Sí, sí, sí. No, pero ¿sabes también qué? ¿Sabes también qué? Ese p***o se viste muy bien. Obvio, sí. Ese p***o se viste muy bien. Una camisa de millos allá en short, con media larga, pero ojalá algún... O sea, a mí también me gustaría como que... Es que siento que es complicado desarrollar un buen sentido la moda, ¿no? Pero bueno, sería chévere, tiene unos buenos m***o y bacano, güey, conocer esos lugares. Sí. Pero no dijiste ningún lugar que quisieras conocer. No, no, la Torre Eiffel definitivamente. Pero, o sea, es que sí deberíamos pensar. Perdón, Fonse, yo acá... Perdón, dime. Echámate en cara. No te quiero excluir, pero ir a ver en París a Messi, güey. Yo nunca he visto a Messi en vivo. Uy, m***o. Ojalá caiga una fecha... Podemos mirar dónde juega y caemos. Pero igual va a volver al Barça si algo vamos a... Ojalá nos peguemos mucho más. Y nos peguemos un viaje y vamos a ver a Messi en el Barça. A los tres. Ese es mi sueño. Por ejemplo, por ahí vi que... Bueno. ¿Qué? Que la Alienda reconoció a Cristiano. Pero conocer, o sea, literal, darle la mano. Pero la verdad... Pero la verdad, mal pedido, pero por en vía. Me alegre, güey, la verdad me alegre. O sea, chimba, güey. Chimba, que la gente conozco a estos ídolos. Pero súper hipócrita. ¿Qué? Que el man después de todo estaba allá con un tumbe. O sea, un slash tumbe, ¿no? Uy, sí, resuave. Ah, no me acuerdo quién se llevó, pero... Presuntamente, presuntamente. Ah, presuntamente, yo no soy eso. Pero pues, o sea, Nicolás Arrieta... O sea, el mal latino reclara y... Se fue allá porque se lo llevó un man que tiene un curso de cómo invertir. O sea, m***a. Oh, sí, resuave. Y ha tumbado... ¿Tú crees que Cristiano se entera de si le va la mano? No, Cristiano. Ah, no, no. O sea, asegúrese usar mucho el presuntamente en esta sección. No, presuntamente. Todo lo que dije... O sea, pon todo lo que dije en paréntesis y todo es presuntamente. Sí, sí, porque no nos consta. Pero no es la primera vez, presuntamente. Pero hay muchos escándalos y suave eso, suave. Sí, yo creo que eso le quita un poco de valor, pero pues igual, que envidia. Sí, imagínate yo conocer a Messi, darle la mano... No, y que envidia no tener moral. Que envidia no tener moral y que me digan... Que envidia poder ser tan hipócritamente inmoralista. Sí, güey, es cierto. Y que no me importe. Que envidia yo a decir... Ay, ¿sabes qué? Hoy voy a patrocinar un grupo... Presuntamente. Un grupo de apuestas de Telegram. Y me la suena y me llevan a Dubái. Y conozco a Cristiano Ronaldo. Todo porque el man que me está llevando, presuntamente... Está captando ilegalmente dinero. Presuntamente. Y la gente lo está perdiendo. Presuntamente. Pero... No, pero no. Eso me hace acordar mucho a un show de comedia de... Presuntamente. Andrew Schultz. Sí. ¿Qué se llama presuntamente? No, 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 no. No, se llama Infame. Buen show. Pero... ¿Cuál? ¿Estás roncando? Uy, mía, que te metiste un ronquillo. Ey, Chanti, come miedo. ¿Quieres ir al cuarto de atrás y te acuestas a dormir? Sí, vete al cuarto de atrás y te acuestas a dormir. Uy, bro, y ese leoncito. Uy, mía, pero es que estuvo... Yo pensé que Pugliato se había cagado, güey. Uy, ese Pugliato. Ayúdame con esta cámara a enfocar acá. ¿Qué es lo que está pasando? Yo pensé que Pugli se había echado una cagada fulminante. Ey, madre, que no le dio pena, ¿no? Ni huevo de puta. Ey, roncaste muy duro de la nada. Yo solo escucho... Duérmete el sofá al lado. Chanti, Chanti, duérmete allá para que te duerme relajado. La puedes roncar todo. Acá al cuarto de al lado hay un sofá y te puedes acostar ahí. Qué muy chistoso. Lléveselo, lléveselo. Te siento personalmente entregado a la causa. No, güey, porque me da mucha rabia, me da mucha rabia. No, ya más que uno trabaja en el medio. Y entonces es como si tu compañero estuviera haciendo cosas anti... O sea, sienten que... O sea, como cuando tú te mandaban a hacer un trabajo con la correa y tú te esforzabas a arrestar, güey, y lo hacías de tu corazón. Y es que se copió, le va mejor. Y de todo al lado le pagó 50 lucas a otro mal payo para que se lo haga. Y le va mejor. Y uno dice... Y le va mejor. Que se siente uno mal por ser bueno. Y le va mejor. Y la primera caguita que haga uno, ahí sí, todo el mundo se le echó uno encima. Todo, güey, uf. Ah, pues como esta vaina, pues lo que subió Nicolás de... De que sale Daiki y Gamboa a hablar de Westcoil. Y el más literal, en la pandemia patrocinaba Carnets. Ah, sí, sí. Anti-COVID. Presuntamente. Carnets, ¿cómo así que Carnets anti-COVID? Así de ridículo. O sea, tal cual. Era una escarapela que te ponías y creaba una barrera a tu alrededor y te protegía del COVID. Güey, ni... ¿Y la gente compró eso? Güey, ni sus pulis se ha engañado, se ha tumbado a la gente. ¿Y no le pasó nada? Pues, obviamente, la gente del desespero es que nos íbamos a morir y todos compró esa mierda. ¿Y no le pasó nada? Nada, güey, nunca pasa nada. Pero te lo juro, la primera cagada que hagamos alguno de los tres, ahí sí pasa algo, güey. Ay, Dios mío. Pero bueno, güey, no sea... Pero tú ibas a hacer una pregunta. Bully, bully. Cada quien, cada quien. ¿Tú ibas a hacer una pregunta? Sí, sienten que es que no hay suficientes Nicoláses Arrietas para exponer a toda esta gente que presuntamente estafa, ¿sí? ¿No hay suficientes Nicoláses Arrietas y la gente en verdad no sabe? ¿O somos un pueblo verdaderamente, como dicen, sin memoria y nos vale verga? Yo creo, ¿sabes qué es? Que la gente normaliza ya las cosas. No, yo creo que más tirando a la segunda, ¿no? Que somos un pueblo sin memoria, como dicen. No, mentira, güey, en verdad no sé. La gente normaliza que un influencer promocione apuestas. Es que ya está normalizado. No, bueno, apuestas o canales de apuestas. Es muy diferente. Canales, canales. Sí, 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 perdón, perdón, perdón. Canales de apuestas. Ah, pronosticadores. Pronosticadores en Telegram, sí, sí, sí. Hay niveles de promocionar apuestas. Sí, sí, por qué no. Que a mí me parece, tipo, ustedes saben que yo nunca he hecho apuestas. Y yo lo hice una vez y me sentí como un ano. Y es lo que nunca haría. Pero no, no, esperen, no hay canales de Telegram, ¿no? Con una casa de apuestas. Con una casa de apuestas. Sí, yo también lo hice. Están las casas de apuestas que uno patrocina, por así decirlo. Que son las mismas. Que son las mismas que salen patrocinando equipos de fútbol. Sí. O sea, legales. O sea, con las guías, con permisos. Que 100% van a pasar factura electrónica. Ajá. En esas no hay problema. No hay problema en alguno. Pero el inframundo es cuando patrocinan pronosticadores. No, y cuando te dicen no, pues te aseguro una apuesta 100% garantizada. O sea, que están diciendo. Es más, voy a hacer videos manual de cómo usar el internet. Porque yo creo que hay gente que no... ¿No? O sea, es un buen video y creo que va muy por tu contenido. ¿Sabes qué? Las de las reglas de ortografía. Ajá, exacto. Iba a decir exactamente eso. Que lo podrías usar el mismo formato. Reglas de ortografía. Reglas para usar el internet. Pero últimamente he visto que en internet, tipo, toda esta gente que se va afunada. ¿Ustedes creen que toda esta gente hace estos patrocinios como medio macabros, por así decirles? Que no encuentro una palabra para... Tenebrosos, sospechosos. Sí, exacto. Dudosos. Porque marcas importantes no quieren trabajar con ellos. Así, obvio. Obvio. Porque están funados. O sea, como que no quieren ser relacionados con ellos. O sea, yo creo que hoy en día hay algo muy importante y es como, ¿cuánto vale tu palabra? ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces yo, por ejemplo, yo nunca, o sea, yo nunca salí, o sea, yo nunca he tomado a la gente. Ninguno nos ha tomado a la gente. No tenemos como escándalos, o sea, hablando solo de publicidad ni nada de eso. Sí, sí. Y eso, yo creo que vale aún más que la cantidad de seguidores que tú vas a llegar a tener. Obvio, 100%, 100%. Pero es lo que mucha gente decía, por ejemplo, de que la gente piensa para ser millonario, yo necesito millones de seguidores. No. Y voy a poner otra vez un ejemplo que pusimos hace un par de episodios, que me parece muy rescatable. Los manes de Sahú no tienen millones de seguidores, ¿sí? Pero es una empresa muy exitosa porque tú no necesitas millones de personas. Me estás convertiendo lo que tienes. Tú necesitas 100 personas que estén dispuestas a comprar tu producto. ¿Sí me va a entender? No, entonces, bueno, también, bueno. ¿El título, cómo emprender en Colombia? ¿Cómo abrir empresa en Colombia? ¿Cómo abrir empresa en Colombia? Sí. Sí, yo creo que ahí es muy importante. No la cantidad, sino la calidad. ¿Y a qué direcciona uno las cosas? Ajá, exacto, 100%. 100%. ¿Puedes decir si sacaras un producto, qué sería? Unas gafas de huaracha. Uf, perro, romping, romping. ¿Un champú? Les va a comenzar. Ey, marica, te está recochando. Come mierda, güey. Una gilet. Una máquina de arpero. No, debería sacar un dermoroller para la calvicie, güey. No, sabes, por ejemplo, yo me puse a armar estas vainas de los zapatos, ¿no? Ey, marica, si no sacas el productico. O sea, es una liguita ahí, ¿no? Marica, sabes, yo pensé mucho tiempo, antes de que supiera que el vaporizador es tan dañino, yo iba a sacar vapos a Aleto Fonse. Era muy buena idea, pero Pailas estaba haciendo... Pues yo siento que para el público de Aleto Fonse, el vapo es lo menos dañino que consume. Pero antes es una opción más saludable, yo creo. Sí, exacto. Sí, pero yo no voy a comprar porque ese es lo menos dañino. Sí, 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 sí. No, yo creo que sacaría, sí, yo... No sé, güey, no sé qué sacaría. Uy, me dejaron... Me dejaste impactado. ¿Para qué piensas? ¿Tú qué sacarías? No, yo... ¿Gorras? ¿Ah, qué? Sí, 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 ya sé qué vas a sacar. ¿Qué? No, las gorras, pero... ¿Gorras con R? Pero no, no, es que ustedes saben... O sea, bueno, es que yo acá estoy exponiendo todas mis ideas, pero pues mi empresa se llama Calle hace un rato, ¿no? Yo tengo una empresa. El otro día, paréntesis, rápido, yo siempre manejo y pienso que, por ejemplo, una de las falencias en el sistema de movilidad de Colombia... Uy, perro, ese paréntesis... No, 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 es que no podemos comprar nuestras placas, como por ejemplo en Estados Unidos tú puedes describir la placa que quieras. Y digamos que acá digan, no, no puedes comprar la placa como quieras, tiene que ser dentro de los parámetros de tres letras, tres números en ese orden. ¿Y la que le toque a uno? Y la que... No, pero que las pudieras comprar si está disponible, si está disponible. Y siempre he fantaseado con qué placas me compraría yo, ¿sí? Y el otro día vi una y dije, esa es la placa de Rubigol. ¿Cuál, cuál, cuál es? K-Y-C. Calle C. Uy, el último carro que me han comprado mis papás es Calle W, güey. Uy, mierda que bien, ¿eh? Casi, casi, pero sí, pensé en eso, cállese. Continúa. Uf, serías, pero... No, quiero sacar como la indumentaria de mi empresa, si me hago entender. ¿Cómo así? ¿Cómo uniformes? La dotación, güey, sí. ¿Quieres uniformar a la gente que trabaja contigo? Ey, madre, con una gorrita que ya, calles un rato, como, calles un rato, está, bueno, mira, sí, pero bien diseñado. Ok. Es bacán, me parece una... Sí, pero eso no es... Pero el producto que lanzarías de tu empresa, no solo... No, siento que eso es como para vestir a Dani 10, ¿no? También, 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 sí, sí, sí. Como para que me lo hiciera pesando. Pero, pues, sí. Yo la vez pasada estuve, ya lo encontré por ahí en la farra. Oiga, pero sí, yo sacaría unas gafas. ¿Qué es la idea, güey? Me quedé pensando en eso. Sí, oye, unas gafas chéveres. Gafas, unas gafas bien. Pero no aletosas, sino chingas, güey. O sea, unas... Sí, voy a sacar gafas. ¿Ustedes creen que con cuánta plata se sentirían ya...? No tengo una cantidad, güey. Dicen, dicen que el número... Yo tengo la respuesta, pero no con números. No, dicen que hay un número. Dicen que hay un número. O sea, yo no tengo un número, pero sí, lo que a mí me gustaría es... Primero, ayudar. Siempre. Y segundo, marica. Por ejemplo, yo ir a una hija de puta tienda, no mirar el recibo, no tener que preocuparme que, ah, que esta campaña, que lo otro, sino simplemente ya una libertad. Los contenidos, bro, pendientes. Sí, obvio. O sea, que, por ejemplo, yo le diga a mis cuchos, oiga, pase esto, coja a mi hermano, tap y... O sea, que tenga la libertad de hacer eso, pero un número... ¿Para que me estuviera cogiendo el chimo? Te estoy acá arreglando las llaves. Uy, Fonse. Horrible, Fonse, lo que acabas de decir. Pero así se llama. Pero, o sea, es cositas, ¿no? Tienes buena anatomía. Tiene una jerga... Es mejor... Precisa. Obvio. Oiga, pero ¿por qué cambia? O sea, ¿usted por qué cambia el tema? Si estamos hablando de... No, me puse a pensar porque uno... ¿Estamos hablando del merchandising? Porque uno... ¿Para qué hablamos de eso? Como porque, pues, o sea, pasa el lookita, ¿no? Pero, pues, uno... ¿Hasta qué punto? Dice como, bueno, ya no más. Creo que no hay un punto en el que tú hagas... Bueno, ya no más. Yo creo que siempre vas a ser ambicioso y siempre vas a querer más. Sí, siempre... Exacto, a eso iba. Siempre vas a querer más. Perro, te blanqueaste, ¿verdad? Eso fue un punto, siguiente párrafo. Cerramos el podcast. Está intentado conectar, está intentado conectar, pero porque hubo una pausa, pero básicamente lo que iba a decir es que ustedes ven acá atrás todo el tiempo, durante todo este año, han estado en los sacos y nunca han salido. Han salido a la venta. Y finalmente, están disponibles. Pueden encontrarlos en clave503.com o el link que está en la biografía de este video. Ah, pero el hijo de... Ahorita nos consigna. Acá gigante. Madre mía, hace... Eso fue en febrero del año pasado, mijo. Rubi, bro, va a sacar... No, tú no hablas así. Rubi va a sacar sacos. Escoge un color, escoge un color. Yo que ya... Es más, pedí una talla, yo creo que ya no soy esa talla. Sí. No importa, lo ajustamos. Lo ajustamos. ¡Uy, qué p***o! De pronto no te puedo dar el color que pediste en la talla que pediste, pero... Comenzando, porque ni siquiera sabe qué color es. O sea, no... Sí, no, no sé. Sí, no, m***a es que... Y tú siempre le dices a Pugli, ¿qué color es? Yo no sé si tú... ¿Se te olvida que es de altónico? ¿O lo haces a propósito? No, no, lo tengo en un Excel. Es que hay... O sea, por ejemplo... No, no, pero con todo. Ah, sí. Pero, ¿qué color es esto? Sí, sí. Lo mismo que hablamos la vez pasada. Ey, pero tengo un amigo altónico, quiero disfrutarlo. O sea, eso es lo que haría todo el mundo con un amigo altónico. ¿Quieres una ricochita? Pero es que es chistoso. Quiero sacar el provecho. Le pregunté qué color es este y no sabía. Y me da mucha risa. Me da demasiada risa. Ah, y ahorita, ahorita, tengo el celular en blanco y negro. Ah, ¿te ha servido esa m***a? Me lo pasé a blanco y negro. ¿Qué ves ahí? Pero la verdad se ve muy deprimente. ¿Tú qué ves ahí o qué? No, pero me muestra la pantalla. Eh, no puedo. No, mentira, sí, sí puedo. Vean, por ejemplo, este es como mi... ¡Ay, ay! Este es mi coso de YouTube. Y está en blanco y negro el celular 24-7. Porque me salió un TikTok que decía que si pasabas del celular a blanco y negro, ibas a consumir mucho menos del celular. Como que tu cerebro ya no se queda absorbido. Como parte de lo que hace que te absorban las pantallas son los colores. Y cuando está en blanco y negro, como que no te quedas ahí pegado. Y increíble. Mi tiempo en pantalla disminuyó más de la mitad. ¿Saben yo qué estoy intentando ahorita? Es que yo viviendo solo, güey, uno ya como no tiene alguien que vaya a la una de la mañana y decirle, ¿ya es hora? Ajá. Entonces tú estás en el celular, vas y picas algo, te comes un sándwich. Entonces te acuestas muy tarde. Sí. ¿Qué p***o es ese comentario? ¿El sándwich? Madre m***a, vas y picas alguna m***a. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues escúcheme, m***a, es que no voy a terminar. Entonces, el celular es una herramienta que a ti no te deja dormir. Entonces dicen que siempre tú para dormir tienes que dejar de usar el celular una hora antes. Una hora antes, sí. Perro no soy capaz, no puedo. Por eso, entonces póngale cuidado. No puedo. Entonces, escúcheme, lo que estoy haciendo, m***a. Yo también soy adicto, re adicto. Re. Entonces, para no acostarme tan tarde, lo que estoy haciendo es, pongo en mi avión y lo dejo en el estudio, weón. Y me vengo a mi cuarto. Ok. Me miro una serie y como que me la duermo y me quedo dormido. Y llevo así una semana. Y se levanta uno perfecto. Y perro me, o sea, hasta el sueño es mejor. Obvio, 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 obvio. Te levantas descansado. Descansado. ¿Y sabes cómo sería mejor? ¿Cómo? Si no ves la serie. Sí, obvio. M***a, pues yo no puedo. Me coge la m***a. O sea, yo que soy tan adicto a la tecnología que ya no puedo. O sea, yo no puedo darla. No, hay que hacerlo, weón. O sea, creen. Ay, me siento más como esas películas futuristas que es que la gente, yo me siento así. Y lo peor es que, mira, ese es el primer paso. Porque yo siempre lo negaba. Mi mamá decía, suelta el tetero. Me decía, ¿por qué el tetero era el celular? Obvio. Porque siempre te estaba con el celular. Sí, pero yo entendí. Y entonces, yo, ay, o sea, como que, pero me di cuenta que yo no lo uso para nada. Yo lo uso para todo, weón. Para absolutamente todo. Obvio, obvio. Es una extensión de mí. Uno lo usa para todo, pero lo usa de más. Lo usa de más. Y me di cuenta mucho de eso. Uno procrastina mucho. El tiempo en pantalla realmente como las aplicaciones que más uso son YouTube, TikTok, Instagram y WhatsApp. ¿Sí? WhatsApp no disminuyó en nada, porque es la herramienta. Es la herramienta. Pero el resto disminuyeron, pero increíblemente. O sea, lo que les digo, tengo el tiempo en pantalla en 3 horas 20. Imagínate. Al día. Es que uno en TikTok, o sea, uno ve TikTok. Un poquito. Y entonces yo, por ejemplo, digo, no sé, es las 12. Voy a ver hasta las 12 y media. Y luego, 12 y 32. 12 y 32. Y 35. Exacto. Y luego 35 y 40. Me dan las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Obvio, obvio, obvio. Y digo, ¿en qué hijo de p*** momento? ¿Aprendiste? O sea, ¿qué sacaste bueno para tu vida de esa m***a? Nada. Nada. Bueno, hay unos TikToks interesantes. Era lo que hablábamos hace un par de episodios que decíamos como, dime tres TikToks que hayas visto. De la última vez que abriste TikTok. Y mira que todos los TikToks que yo veo y que me acuerdo son muy educativos. ¿Sabes qué sería cool? Que hubiera un botoncito que te diga cuántos TikToks has visto. Sería chévere. Un contador. Un contador. Yo, nosotros hablábamos una vez que, yo les pregunté. Sí, pensé que no se ibas a dar el dato y no. Y no sabías. Me dejó intrigado. Nos dejaste intrigado. Pero si quieres, buscamos en internet ya. Sí, sería interesante saberlo. Y sería interesante como ver qué cantidad de tiempo. Porque uno, para poder ver el tiempo que lleva en la aplicación, tiene que meterse a tiempo en pantalla, ¿no? Yo creo que sería muy córrea. Obviamente nunca lo pondrían, pero sería un... Un add-on. Yo bajaría esa aplicación si hay una aplicación que me... Y de pronto hasta la apagaría. O sea, si arriba, justo arriba, me sale un banner de cuánto tiempo llevo en cada aplicación. Entonces, cuando abro TikTok, me sale, hoy llevas tanto tiempo. ¿Se van a entender? Lleva el contador. En Instagram, tanto. Y como que yo siento que tú ves eso y dices, parce, esto... Yo creo que todo el mundo, mucha gente se va a sentir identificada. Es que yo creo que la generación de hoy en día no suelta el celular. Es increíble. O sea, tú hablas con una persona y tiene un montón de mierda malas para el cuerpo. Para el cuerpo, los ojos, la cabeza. Es que yo no sé... O sea, no. Cambiéndote. O sea, no sé si es que yo tengo un problema. Sobre eso. O es como derivado del celular que yo no puedo tener. O sea, no tengo el tiempo de atención muy... Tú lo tienes muy corto. Y eso es el celular. ¿Qué? No, eso son las drogas. Por eso también. Es que tú sí eres bien drogadicto. Perro, pero es que, o sea... O sea, yo me toco las suaves, pero tú inyectas, no te vayas. O sea, tú dices, o sea, debo el celular en la sala, pero te metes al cuarto a inyectarte y ver una serie. Weón, eso qué humano es. Y Pugliato, qué soplón tan hijo de... No, no, yo no soplo. Soplo, trilla. Ese maricalo, trilla. Bueno, bueno, bueno. Es que trilla cristal. El otro día me hicieron el mejor tuit que me han hecho en la vida, weón. Ah, bueno, hablemos de eso. ¿Soplocito fiu fiu? No, no, decía... 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 Lo voy a poner acá. A las princesas nos gustan los hombres con vibes de que desayunan perico. Tipo Camilo Pugliato. Y yo dije... Wow. Qué halago. Sin nada que decir. Perfecto. Comentario. Sí, no, sin comentarios. Totalmente atinado. Ah, bueno. Bueno, ¿qué tal viste mi semana en Twitter? Mi fin de semana en Twitter. ¿Te fuiste de FUNAQ, no? No, pero que fue... Uy, qué polémica tan estúpida, m***a. No, no, no. Uy, la polémica más estúpida que hay en redes sociales, pero no es tu culpa, ¿no? O sea, no es por ti. No, no, no. Sí, y... Es que m***a... Tú sabes a mí lo duro que... Que te da, obvio, sí, yo sé. Ya, vimos... O sea, y lo que tú sabes, lo que sabes. A ver, da contexto para la gente que no sabe. Si quieres lo de yo. Una gran hija... Si quieres lo de yo, porque es chistoso que lo de yo. Dale, dale, dale. Una persona diferente. No, pero quita la parte de una gran... Objetiva. Una persona objetiva. Listo, una persona objetiva. Resulta que veo un tuit de una chica que es un video de los que sube Ruby cantando. Ajá. Entonces... Pero espera, ese tuit me salió apenas lo subieron. Yo dije... Esto va a terminar algo. Pero espera, es que yo estoy dando la historia, ¿no? Y era una chica que puso como... Una fan que puso como necesitaba este video y unas caritas enamoradas. Ajá. Gracias por su vida. Después una pelada X, o sea, pues no tengo ni idea, retweet... O sea, citó el tuit. Ok. Y puso como... Eh... Que yo no sé qué le ven a este man, que... Que es básico, que es un... No, no, no. No, dice... Dice... Ey, 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 ey. Yo no sé... Yo no sé si es que ya tengo 30, pero no entiendo qué es lo que... Que le ven a este man. A este niño promedio, ¿sí? Exacto, sí. Que se lo encuentran... Se lo puede encontrar en cualquier lado. Y entonces Nicolás responde y cita ese tuit con un screenshot de su TikTok donde dice... Soy básico. Yo desde que hice tuit dije... Pero m***a, dígame... Pero me parece que fue una excelente manera de responderlo. Gracias, Politer Mutin Party, juegues, entonces voy a hablar. Estoy haciendo un rubigolado. ¿Es qué? Una rubigolada. No, Fonse, ¿sabes qué parece? Fonse, ¿sabes qué? Estamos usando el podcast como un rapero que hace los adlibs. Entonces uno está hablando y dice... Ajá. Así. Dímelo, dímelo. ¿Cuál pariós? Yo tenía que estar ahora más bolina. Bueno, dale cuenta, m***a. Apenas, apenas... Tranquilo, m***a. ¡Cuéntate! Apenas yo vi eso y pues apenas respondí y yo dije... Te amo. ¿Qué voy a decir en el podcast? Y lo llevo pensando un buen rap. ¿En serio? Sí, obvio. No, 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 tienen notas. Yo vi que estaba ahí en el salderón. Porque siento que eso es un buen espacio para hablar de eso. Sí, obvio, obvio. Porque uno... O sea, tú sabes que antes... Bueno, partamos de eso. A mí antes me daba muy duro. Yo por eso tengo muteado mi nombre en Twitter, Rubigol, Nicolás Rubiano. Yo por eso nunca busco mi este. Y por eso cuando en mi timeline me sale un tuit con mi nombre, yo lo silencio de una vez. Porque a mí me da... O sea, me da duro, o sea... ¿Te afecta lo que te dice? Siento que no... Ya no tanto, pero nunca he encontrado la forma de asumirlo correctamente, ¿no? ¿Cómo te digo? Ajá. Uy, perro, ¿cómo vas a tirar ese comentario? Y me tapo yo el micrófono. Ajá. Pero tengo claro que la forma de asumirlo, uno, no es engancharse, no es tomárselo personal y tampoco darle mucha atención. El tuit dice que yo soy muy básico, que yo soy cualquier tipo y que... Sí, que ella es lesbiana, o sea, que... O sea, que ella es lesbiana, entonces que no sabe si es que es muy hater mío o no sé qué, que yo soy cualquier tipo. No, no, que si ella no sabe si es lesbiana o muy hater, ¿por qué le parece normal? Uno, o sea, uno, desde hace mucho tiempo en el internet siempre está como esta... No sé, esta regla de la sociedad que uno no debería opinar sobre el físico de los demás y que uno debería tener como mucho cuidado con ese tipo de comentarios. Pero se va la mierda cada vez que hablan, por ejemplo, de una persona como yo, o digámoslo así, un hombre, digámoslo así, no sé si lo quieren tomar por el lado de que soy fifa, por el lado de que soy heterosexual, por el lado de que no sé qué, que sí sé cuándo, pero se les va la mierda todos esos moralismos cuando empiezan a hablar de una persona como yo. Sí, es verdad. Si yo llego y salgo y hablo del físico de esa vieja, me va la mierda porque yo soy un hijo de puta. Pero cuando es al revés, obviamente nunca vale. Cuando salen a decir que yo soy un hijo de puta, que no sé qué, que soy un básico de mierda, estás hablando de mi físico, estás hablando de mi mierda que yo no puedo controlar, estás hablando de mi mierda que... O sea, no deberías hablar, cierre la puta boca, ¿no? Sí. Pero lo que te digo, como soy... Lo toman como... Como soy un... Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, como soy una persona con mis características, ahí sí puede pasar por... ¿Pero crees que es por tus características o por la exposición que tienes y que creen que tú no vas a... Sí, no sé, me va la mierda, pero por ejemplo, yo estoy seguro que si una persona como la que puso ese tuit, ve otro tuit que dice, ay, esta vieja es súper fea, no sé qué, va, ella se ha viajado a comentar, a decir, no deberías hablar del físico de los demás, no deberías hablar de esa mierda, pero no sé si soy yo o no sé si porque soy tal vaina o porque soy lo otro, pero al parecer cuando se trata de mí, todo se habla de la mierda. Es que la gente es muy doble moral. Y la gente cree que entonces es como porque uno hace videos en internet o porque uno sube ese tipo de videos, entonces uno no tiene sentimientos, uno no se va afectado, o sea, la gente no tiene empatía cuando va a empezar a hablar de esas mierdas, ¿no? Obvio, obvio, 100%. Y mucha gente dice que no es hate, pero es que no es que sea hate o no, es que simplemente estás opinando, exacto, es un comentario muy necesario. ¿Alguna vez han visto el contenido de Sol Carlos? No, no sé quién es, no me suena. Sol es una creadora argentina que se ha dedicado, ella encontró su nicho en ayudar a la gente a sentirse cómoda con su cuerpo y con cómo se ven y con que está bien tener cuerpos diferentes, ¿sí? Como que tú puedes estar súper saludable y no tener un six-pack. Y puede que tu anatomía no te permita tener un six-pack y eso está perfectamente normal. Y ella se ha dedicado a esparcir este mensaje. Obvio, porque también lo... Se está burlando que no puedo tener un six-pack. Malpado, yo... Muy atinado ese comentario. Y creo que ese contenido es importante, sobre todo porque ella, a mi parecer, habla mucho también de eso de que no puede ser que con unos lo defendamos y con otros se nos olvide, ¿sí? Y siento que eso pasa mucho, tipo, con nosotros. O sea, no solo contigo, tipo, yo me río cuando me dicen que tengo cara de periquero, pero, pues, es horrible, güey. O sea, básicamente me están diciendo que tengo la cara chupada, estoy en los huesos y tengo unas ojeras ni las hijas. ¿Sí me van a entender? Pero como es uno, güey, o es risa o jaja, no, pero no te lo tomes personal. O cuando ustedes me dedicaron 80 capítulos diciendo que soy calvo, también. Pero yo te dije que hiciste molestad y me dijiste que no. Pero, por ejemplo, bueno. Pero pues a Rubigol también, güey, pero solo que Rubigol tiene la fortuna, Rubigol tiene la fortuna de que su calvo es en la parte de atrás. O sea, de que no juega la cara. Tú tienes la desgracia que el tuyo comienza por delante. No, la verdad no es desgracia, yo me voy a mover. No, no, pero, o sea, pero... La vela gorra, entonces. Que nosotros hablamos... La vela gorra, entonces. Nosotros hablamos de eso y todo, o sea, como... No, mentira, mentira, ponte. Los chistes que hacemos es porque cada uno lo hace a probar, ¿no? O sea, lo van a decir que... Pero bueno, yo estaba hablando de eso. Uno, como todos esos moralismos, esas mierdas de, ay, respetemos a los demás, que te sientas cómodo con tú mismo, lo mandan a la puta ventana cuando se trata de... No, no sé, no sé si soy yo o también. No, 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 pero quiero tocar algo que dijiste ahorita y es como... ¿Quieres tocar? También, pero eso no... ¿Qué? Es que me dice yo, quiero tocar, yo... No, no, quiero tocar el tema que dijiste ahorita de... Los chistes de entre nosotros están aprobados. ¿Hasta qué punto pueden llegar tus amigos en ese tema? O sea, yo sé que no me puedo burlar. Pues, maldita, es que yo siento que hay veces que dependen los chistes. O sea... ¿No sientes que no es dependen los chistes, sino dependen de la persona? Uf, también, obvio. Depende de la persona y el contexto en el que estás. O sea, por eso ahorita me dijo mi chicharroncito. Si otro hijo me ha aparecido, me dice eso, yo acá lo mato, güey. O sea, chicharroncito. Pero, por ejemplo, güey, nosotros estamos tres y cuatro más. Y yo tiro un chiste por hacer que armar a Rubi para que los demás se rían. Así no, eso es. Vale, casi yo soy el de los más amigos de Rubi. Pero pues, la casa es el chicharroncito frente a... Sí, te viste cuatro más y literal hay cuatro más. El sin esquinas. Sí, sí, sí. Perro, chúfamelo. No, pero cerremos este tema. A ver. Conclusión. Dos, también como que vi... O sea, obviamente, lo que hace todo el mundo no le va a dar la atención. Lo va a ignorar. Obviamente, pues, me puse a leer y pues también como para entender por qué la gente dice eso. Y comenta como... Pues, igual, yo no sé quién para decir. Uno, porque soy lesbiana. Y dos, porque nunca he visto los videos de mano. Entonces, ¿para qué mierda? Abres la puta boca. No me conoces, no sabes quién soy. No sabes lo que yo pienso en mí mismo. Entonces, ¿para qué abres la puta boca? Sí, sí. ¿Tú lanzas ese tuit con qué intención? O sea, tanto que... Es que me da mucha puta rabia porque son de estas personas que defienden de... Ay, apoyemos al otro, hagamos sentir bien al otro, que te sientas bien. Y se les olvida toda la mierda cuando se les da por lanzar mierda. Y me da una puta mamera de esa mierda. No, y es que... Y en mi puta 15. Pero es que en internet hay la necesidad de opinar de los demás, si me va a entender. No, no, o sea, no me conoces. No sabes quién soy, no sabes qué hago en internet. Dice, ¿cómo no? Pero igual, a mí me gustan las mujeres. Entonces, no sé, ¿qué haces opinando de mí? No me conoces. O sea, no entiendo, güey. Sí, es un paseo agresivo ahí. Pero, y tres, yo siempre he dicho, y la gente también vive en esta película de que se siente como cuando uno crea un jugador en FIFA, que uno lo quiere hacer bien distinto en clubes pro, y uno lo hace lo más exótico, con los peinados más raros, porque quieren destacar. No tiene nada de malo que uno que le gusten las vainas, que le gustan los demás. No tiene nada de malo que yo vi en TikTok un peinado que tiene todo el mundo y también me lo dice. No tiene nada de malo. No sé si me quiero vestir como se viste mucha gente, porque por algo lo hará tanta gente no tiene nada de malo. O sea, vivimos en este pajazo mental de que entonces tenemos que resaltar. Entonces, ¿por qué? Yo me parezco a Fonseca, entonces yo tengo que pintarme el pelo rosado. Y más rica, ¿no? O sea, si a ti te gustan las vainas y si estás seguro de que te gustan, porque te gustan y porque tú quieres ser así, y conciencialmente también le gusta el resto, que es lo malo. O sea, porque tengo que verme como un muñequito de Sims que uno creó para que sea el rarito de la casa. No, nada, güey. Pero es que sabes cuál es la vuelta y lo que yo opino y lo que desde que también hay comentarios pailas hacia uno, yo me metí en la cabeza. Y es que en redes, por ejemplo, en redes, o sea, lo que yo opino es que en redes, en internet, hay la necesidad de opinar de los demás. Y cuando tú paras y miras a otra persona que está opinando, esa persona está viviendo la vida tuya y no está viviendo la vida de ella, ¿sí me voy a entender? Entonces, esa persona no tiene una vida y está arreglando las inseguridades de ella en ti porque ella está viviendo tu vida. Ella está en un cuarto viviendo todo lo que tú haces, güey, ¿sí me voy a entender? Y por ende, pues, tiene necesidad de opinar. Entonces, yo desde un punto y desde acá lo veo que cada persona que te gira, te tira ese hate injustificado o esa humilde opinión es porque realmente está reflejando sus inseguridades. De pronto la vieja se siente básica y fea, güey. Obvio. O sea, no es por ser, güey, pero la verdad, güey, es como si yo le tiró a Faith por calvo. Pero por eso, uno no, uno no. Si me hago entender, o sea, estoy reflejando sus inseguridades. Y eso también la gente lo subestima, tanto que ese joven del manquía, que la gorra, que los pelitos, no sé qué. Manica. Y manica, se me le va a afectar esa mierda. Pero como de nuevo, es que no sé, no sé por qué, no sé cuál es el tipo de persona en el cual al parecer todo se va a hablar. Yo sé cuál es el tipo de persona, mira. Exactamente. Es la figura pública. Es una figura pública. ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo en otros episodios hemos hablado sobre cómo a la gente capaz se le olvida que Messi es un humano? ¿Que Cristiano es un humano? No, Cristiano es un humano. ¿Que McGregor es humano? Que Messi es humano. ¿Que Brad Pitt es humano? ¿Que Leonardo DiCaprio es humano? Como que no los vemos como algo tan inalcanzable, ¿sí? Y como que no, como por así decirlo. No tangible, no sé cómo explicarlo. Exacto, como que entonces cuando tú hablas de esa persona, lo más probable es que no lo va a ver, ¿sí? Yo no siento que esta persona haya hecho el comentario con la intención de que tú lo vieras o de que tú te sintieras afectado de cierta manera. Lo hizo con la intención de hablar con la gente que estaba hablando de ese tema como si estuvieran en la sala de su casa porque tú no existes en ese contexto, ¿sí me debo entender? Estás apartado. Y siento que es muy importante. O sea, nunca se imaginan que yo estoy, por ejemplo, no sé, Faith está en el cuarto de él viendo eso. Viendo eso, obvio. Obvio, 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 exacto, exactamente ese era el punto. Pero no, pero mira que hasta cierto punto tiene razón, pero se ha pasado con otras celebridades que hacen como comentarios sobre el físico, sobre vainas de nuevo que ellos no pueden controlar y ahí sí como salta el este respete de los demás. ¿Tú viste lo de Ana Paola? No, no, no. ¿Tú viste lo de Ana Paola? Sí, que ella cuando estaba en élite no estaba tan flaca como está ahora y cuando se adelgazó adelgazó porque ya su sueño era hacer música, ¿no? Sí. Y era pues después de élite, ni idea, o entró en una dieta o empezó a hacer ejercicios O el voleo de la música que los shows. El voleo o lo que sea, y adelgazó bastante. Y entonces todo el mundo comenzó a subir videos. ¿Sabes cómo suben videos de que Post Malone está re drogado y pobrecito y Free Post Malone y que se va a morir? Ana Paola estaba flaquísima. Lo mismo, entonces comenzaba a subir así, pero videos, o sea, imagínate, no que tú minutos de videos hablando de tu físico. Y entonces ponle cuidado, ¿sabes qué? Fue lo que pasó con ella. O sea, lo que decía, en élite la criticaban por no tener un cuerpo ideal porque es que era su cuerpo, güey, o sea, no había un cuerpo ideal, entonces estaban tirando de que no, ella debería ser así, debería ser así, debería ser más flaca, que está gordita, que está gordita, que yo. Entonces, no estoy en la mente de ella, pero lo que yo supongo se adelgazó. No sé si ella quería ser delgada o así delgada, pero simplemente esos comentarios le afectaron a tal punto que llegó a ser lo flaca que pedían y cuando fue lo flaca que pedían, uy, no, ya está muy flaca. Igual la volvieron. No, sí, pero igual yo sí pensaba mucho esta vuelta de fate. Por ejemplo, yo siento que la alopecia para muchos hombres, o sea, para mí es una inseguridad que arme calvo. Creo que, creo que si no estoy mal, hay un estudio que dice que esa es la inseguridad más grande en el mundo de los hombres. Yo creo que por eso Fonse y yo jodemos tanto porque es algo que tenemos mucho en la mente y el día que, o sea, y a mí se me cae el pelo y a mí me da, o sea, me da como, sí, da inseguridad, como yo tengo mi calvo y eso, y yo a veces me lo veo más grande y yo digo, ah, madre mía, voy a poner una gorra y esas vainas. Yo no sé cómo fate se siente cuando la gente comenta, así sobre el m*** que el man después no puede controlar. No, y tratar de quitarle las gorras. Y no sé si ahorita el man es porque se hizo un implante o porque simplemente el man ya no le gustaba mostrar su pelo. O porque sufrió. No se volvió a quitar las gorras, madre mía. Y a mí no me parece que eso sea una conciencia después de que, o sea, bueno, casi que la resicita y eso, todo eso, pero igual estás comentando sobre el cuerpo de alguien, sobre lo que no puede controlar, no sabes, o sea, sí, este, pero m*** que el p***, imagínate la inseguridad a esto. Oye, imagínate tanta gente diciéndote lo de fate calvo, o sea, es que es un g*** y también salen, ush, perdón, pero salen también las mujeres a volverlo a m***a, ay, es hermoso, pero es calvo. ¿Qué, weón? Pero, o sea, imagínate eso. Obvio. Weón, por hacer lo que sea, fate canta viento, pero uy, pobrecito. Entonces sí, yo iba a eso y yo creo que mi molestia, y se nota cuando hablo como que estoy bien un poco encarnizado, uno, es que me da mucha rabia que la gente sea selectiva con que sí tienen moral y con que sí tienen respeto, y dos, porque yo sé que yo hace uno o dos años hubiera visto ese comentario y se hubiera puesto a chillar y hubiera dejado subir videos 10, 15 días, solo porque una persona dijo que su físico no le parecía, y uno se mira al espejo y dice, yo no puedo controlar esta m***a. ¿Cómo te lo cambias, weón? M***a, se empieza uno a odiar a uno mismo. Yo ya, ¿por qué me amo? Y yo me juro la m***a. Y yo ahorita estoy displanando mi p***o, viajo a Europa y tengo mi cabeza en otros lados. Yes, sir. Ajá, y yo, es más, y yo, mi respuesta. A mí sí me toca ir a Chappi a almorzar ahorita. Mi respuesta, por ejemplo, mi respuesta a ese comentario. Te dan las fotos, bro, desde el coliseo romano. Tú vas a ir a Chappi a la primera de mayo. Chappi sabroso. Pero mi comentario, como a, es porque me mandaron varios DMs y también me quedo resonando, y también hay varias respuestas sobre eso. Sí. Mi respuesta a ese tuit poniendo mi video, es muy básico. Sí. Es porque la gente no se tiene que mortificar, porque no son una especie única y diferente. Y porque no es un punto aparte de la sociedad, o sea, tampoco, o sea, vale. Pero me pareció que fue la respuesta más atinada que pudiste haber dado. O sea, fue como chiste, no chiste. A mí me pareció que estuvo muy bien. Ajá, y la suela respondí porque se me ocurrió, de respeto, hubiera ignorado. Sí, como aceptar que eso no es malo. O sea, yo lo veo más por ahí. Y siento que es un momento para invitar a la gente también. Uy, pero rompiste la cuarta, la cuarta. Sí, de que. Tú, ¿qué estás viendo esto? Esto va a seguir pasando. O sea, no porque nosotros hicimos un video, no porque hayan creadores que se dediquen a promover el respeto. No, es como decir, matar está malo, pero pues. Exacto, la gente lo va a seguir haciendo y no se lo van a hacer solamente a celebridades o a figuras públicas. Lo hacen en los colegios, en los salones, lo hacen en las universidades, lo hacen en los grupos sociales. Uy, mía, ¿viste? Tal persona llegó como regordito de vacaciones, lo que sea. La gente se siente mal. Póngase, póngase, yo creo que. Pero el mensaje no va hacia la gente que hace esos comentarios, porque nadie va a cambiar eso. La gente los va a seguir haciendo por más de que se hagan. Ojalá, si no hubiéramos en, estaríamos, ¿no has visto esa imagen como de? No, solo esto. Como de, si, no sé, como esos mensajes de política. Uf. Ah, sí, sí, sí. Como sin y con y sale como la ciudad toda futurística. Sí, 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 lo sé, sí, lo sé, sí, lo sé, pero el mensaje va, es a la gente que es víctima de esos comentarios de, hay que aprender a saber que somos nosotros los que les damos el valor a las palabras y que las palabras, si nosotros no les damos el peso, no son nada. Es un ruido en el aire, no tiene nada más, somos nosotros los que tomamos la decisión de darle un valor. Si yo te digo a ti, hijo de puta, ¿sí? ¿Para qué le salió el alma así, hijo de puta, no? Si yo te digo a ti, hijo de puta, tú puedes decir, puedes tomarte lo personal, ¿sí? Y puedes ofenderte, o puedes no. Y mi invitación es, no vamos nosotros a poder parar a toda la gente de hacer comentarios malos, ¿sí? Obviamente ese es el escenario ideal. Entonces mi invitación es a, aprendamos a vivir sabiendo que estamos rodeados de idiotas. Listo, y para después, ¿qué comentó que ella? Ay, Rubí, siempre que hablas algo del podcast, saca un TikTok, porque ya lo tengo grabado, porque me dio un TikTok de... ¿Un TikTok? Sí, 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 sí. ¿Un TikTok? Está olvidado, güey, está polvado. Sí, eso no. Pero un TED Talk sobre no tomarse las cosas personales. Sí. Y como un ser humano, es tan feliz cuando no se toma las cosas personales. Total, total. Bro, remelo, se techo. No, 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 pero la técnica y el pensamiento, claro, aquí no es fácil, pero pues es una vaina de práctica. Es verdad. Es decirte, no es tu culpa. 100%. O sea, por ejemplo, el tuit de lo que estábamos hablando. ¿No? No es mi culpa, o sea, es... X. Yo nací así, yo tengo... No es mi culpa. Pero, m***a, ese no lo tomas personal. Por ejemplo, un árbitro. Excelente, un árbitro de fútbol. El ejemplo que al man en el TED Talk es que es un árbitro. Lo hablamos, ¿no? Sí. Lo hablamos, habíamos hablado de esto. Pero en el podcast no. No, no, en persona. En el podcast, sí, sí. Como amigos. Sí, sí, sí. Y el man dice, yo para como poder perfeccionar esta táctica, me volví árbitro. Y los manes, hijo de p***, árbitro, ojalá se muera. No es personal. No es porque sea el man, no es porque la coja en contra del personal, es porque, ¿se me hago entender? Sí, sí, total. M***a, si uno, una de las habilidades claves en la vida, como para, como literal, como para ascender a los cielos, es no tomarse las cosas personales y uno puede... Obvio. M***a, la vida cambia mucho después de eso. Lo que te decía, yo no me tomo personal ese tuit porque, pues, m***a, o sea, todo bien. M***a. Bacano. Pero, m***a, tengo más cosas por decirlo. M***a, yo tengo... Probablemente no es mi culpa, y no es mi culpa haber nacido con esta p***a cara. Yo me siento bien con mi p***a cara. Es la opinión de los demás. Obvio, obvio. No, es que estoy m***a, en verdad, me toca mucho porque a mí me daba muy duro y yo lloré mucho por eso, y yo lloré mucho. Por eso tú me jodías mucho con él, no sé qué le ve en Sam Ra, me jodé mucho, pero porque él sabe como lo duro que me daba y lo duro como de uno mirarse el espejo y uno decir, m***a, 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 o sea... Obvio. Y siento que es muy importante de que... M***a. Que me da mucha rabia, me da mucha impotencia. De que le damos mucho valor a las cosas negativas y no suficiente a las positivas, y es más importante concentrarnos en lo positivo que en lo negativo. Pero es muy difícil, m***a. Obvio, obvio, obvio que es muy difícil, pero si nosotros le diéramos el mismo valor a las cosas positivas... Mentira. Sí, sí le... Yo creo que es más importante darle más valor a las cosas positivas que a las cosas negativas, ¿sí? Es que tú has visto que lo negativo tacha lo bueno, o sea... Porque es literal, tú eres una pared blanca, ¿sí? Y ese comentario es uno de cien o de mil. Punto negro. Y es un puntico negro en la pared, pero la cantidad de viejas que están enamoradas de ti, de manes que están enamorados de ti, ¿sí? Y que te escriben y te suben videos y todo, son muchísimos más. No, más que eso, ¿cómo que me quieren o que les gusta lo que hago? En este momento estoy hablando solamente de tu físico, ¿sí? Porque el comentario negativo es alrededor de tu físico, entonces todo lo bueno alrededor de tu físico es mucho más grande y es mucho más a ese puntico negro. Hay otra gente que dice que hay que ignorar lo bueno y lo malo y uno simplemente seguir que lo bueno y lo malo no le demos valor porque dicen que si le damos valor a lo bueno le tenemos que dar valor a lo malo, todo es un equilibrio, ¿no? Pero bueno, es que también lo malo es que hay cosas que uno le tiene que parar. Está haciendo mucho calor, ¿cierto? Un poco, sí. Sí, es normal. Hay críticas, esas críticas injustas son muy, o sea, es que es algo que no puedes cambiar. Obvio. O sea, cuando son críticas que a lo bien antes te de pensar y retroalimentación, pues sí, pero... No podemos vivir en la utopia o el pajazo mental de que tenemos que vivir en un mundo que no sé qué va a pasar, va a seguir pasando, es más, ¿cómo saber cómo manejarlo? Obvio. ¿Cómo vivir con eso? Eso es como las drogas. Es que, ¿sabes? ¿Qué p*** lo acabas de decir? Sí, dale cuidado, es que vea, 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 escúcheme. Me encanta. Señora Fonseca, no sé, pero se droga. Sí, sí, escúcheme, escúcheme. Espérense, deje terminar la idea. Resulta que, por ejemplo, el estereo picnic, ¿viste que el estereo picnic sacó? Pues ya lo había sacado. Pero eso fue una carpa que decía, échale cabeza. Vale, es como decirle a una persona que, o sea, a ver, esas charlas de que digan no metan droga, pues sí, ya se sabe, pero la gente va a meter. Entonces, aceptaron. ¿Cómo cuántos gramos? Pues m*** los que me pasaste. Uy, bueno. Bueno, bueno, bueno. Te la volvieron bien, m***. Fue el revés ahí, te vi sólido. Estabas listo. Pero no tenía aquí. Entonces, m***, ya se sabe quién lo debe meter, pero la gente va a meter así tú y tú les digas. Entonces, pues es mejor. No, yo creo que el debate estaba como más que la gente pasaba, eso es como por alcahuetas, ¿no? Sí. M***, tú puedes hacer la requisas que quieras, pero m*** la gente encuentra, la gente es mágica. La gente es mágica. Igual iba a haber, está adentro y es mejor que haya una, como un protocolo, una línea de prevención, de cuidado y todo eso. Parabén, es que inevitablemente van a pasar. Van a pasar, entonces inevitablemente van a pasar los comentarios, van a opinar de ti. Salud. Dinero. Amor. Alta fuya. Sí, 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 sí. Cierto, cierto. Cierto, cierto. M***, ahora siempre pienso en eso, que buen branding. Uf, que estornó tan inferiño. Me dio un ataque ruinítico y intenso. No, de hecho. Pero bueno, la conclusión es que el mundo es una m*** y los seres humanos son una m***. No, 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 la conclusión de m***. No, no, el mundo es una m***, el mundo es una m***, hay que sonreírle la vida. Sal con tu celular, a ver si no te atracan. Pues bueno, me parece eso, chimba. Pero qué chimba, güep***, tengo vida. Qué chimba estar vivo. Qué chimba estar vivo. Qué chimba, que me atraque. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El otro día. Cómo va a tirar esa nota. Pero ya lo habíamos hablado ¿Se acuerdan que yo les pregunté si pudieran ser inmortales y todo esto? Me activaron, me activaron Hablando de que el mundo es una mierda ¿Han visto los videos de Rubígo? El otro día me vi un video, un clip de un comediante Que decía que habían cachos, habían infidelidades peores que otras Y entonces que habían cachos que son perdonables Ah, tú llevas con este tema guardado como 15 días La nota añeja Y quería saber su opinión Entonces el argumento del man es el siguiente Él dice que no es lo mismo ¿Puedo hacer una predicción? Que dice que cuando hay un vínculo emocional es más grave cuando eres solo como sexual No, nada que ver Yo pensé que ibas a ese lado Igual siento que sí Ahorita exploramos ese tema, no, el argumento del man Era sobre que habían manes que pueden ser infieles Y manes que no pueden ser infieles ¿Sí? Uy, ¿qué? O sea, hay manes que son infieles y que no son infieles No, hay manes que pueden ser y hay manes que no pueden ser O sea, como que tú tienes el derecho de ser infiel Y tú no tienes el derecho de ser infiel ¿Sí? Como hay viejas que pueden ser infieles El ahora, el ahora, el ahora Entonces, el man decía Si el hombre es la cabeza del hogar Y está quebrado, weón Y no tiene plata Y no puede poner para la comida Y los pone a pasar hambre Y aparte de todo Va ahí con una vieja Y se va a moteliar Pero él está descarrilando muy rápido Paila, ¿sí? Pero si el man Lo mismo Es la cabeza del hogar ¿Sí? Y provee a la casa Paga toda la comida Todo el mundo está súper bien Todos tienen una vida a la vieja Y el man igual va Y se va a moteliar No está grave Ese pensamiento está muy cárnico, ¿no? Sí, no, está demasiado retrogrado No, ambos están mal, ¿no? O sea, como No, no, no O sea, era como Y me pudo La razón por la que lo traje Es porque Está el video El video, pues, obviamente Estaba re viral Sí Y los comentarios Era como Ja, 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 ja Sí, tiene toda la razón Uy, no, no, no Ja, 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 sí Tiene toda la razón Tiene toda la razón Tiene toda la razón Una cosa no tiene que ser La otra Como los cachos son malos Pero tiene más derecho este A poner los cachos Que el otro Ah, ok, ya entiendo más O sea O sea, es menos grave O sea, como Es peor que los ponga este A que los ponga este Yo siempre siento la filosofía Blanco o negro Es o no es Esos son cachos Bueno, son cachos Pura, también Tú también eres re tibio Eres re tibio No me hables de tibieza No, yo soy tibio Y yo reconozco otro tibio Ey, pues, re eso El tibio es hiperfilado Oje tibio, ¿no se equivoca? Sí, sí, sí Uy Estamos bien rachados Pero, marica, la verdad No hay un cacho peor que otro Es un cacho No es un cacho Punto final No, pero, pero, pero O sea O sea, obviamente hay unos Que duelen más que otros No, 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 no Yo entiendo lo que dice Puglia Yo creo que hay cachos Que sí son peores que otros Por ejemplo El caso que da Nicolás al principio Es peor un cacho Donde hay un vínculo emocional A un cacho Donde fue algo solo sexual ¿Se va a entender? Exacto Pero es cacho Y no Sí, 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 obvio Ambos están mal Ambos están mal Sí, sí Ambos están mal Ambos están mal Pero si tú tuvieras que perdonar uno ¿Cuál perdonas? Tienes que perdonar uno Ninguno porque es cacho Tienes que perdonar uno No, no Ninguno porque son cachos Bueno, ya sabemos cuál es la respuesta sexual Pero no, yo me refiero a No, obvio Obvio Porque es como marica Pues mucho más gonorea Bueno Si no lo voy a explicar Pues es origen Pues marica No, no, pero A lo que a Puglia Es que marica Me costó entenderlo No, yo no entendí Pero como, bueno O sea, la caga Este güey está bueno Que Tienes que explicarlo Pero el otro además de quebra O que no ayudó a la casa Va a ir el güey Y la caga también peor Pues más O sea, más gonorea uno Pero son cachos Es que ambos están re mal Es que ambos están mal Paltamos de eso Nadie está diciendo Que los cachos son buenos Y que son perdonables Es que a mí no me gusta calificar Que es peor que el otro Los dos están mal No, no Sabes que tú dices Que no quieres ser tibio Pero en este momento Está siendo tibio Y no te estás dando cuenta Está siendo re tibio No, weón No, no estoy siendo tibio El comentario del día de hoy es Fonse es un tibio No, mamá Si mamá supiera que Fonse es tibio Y Ruigol llena Sale mal Ruigol está complejado A ver O sea, yo sí entiendo O sea, yo entiendo Que me quieren decir Cuál es peor ¿Qué es peor? No, no Que hay uno peor O sea, ambos O sea, de por sí Los dos son un 10 En la escala De lo que está mal moralmente Sí, total Total Pero si te dicen Escoge cuál te parece peor Cuál te parece que el man Que el man es aún más gorrea Pues escoge el que el man Que está quebrado Porque estás de que no ayuda a la mierda Estás de que tiene a todo el mundo viviendo mal Vale, hijo de p*** Estoy la caga ¿No están los dos mal? Obvio, obvio Pero estoy diciendo Ambos están maquiavélicos Locos de la cabeza Yo los entiendo, weón Pero no quiero escoger Que es peor de algo Que ya está mal No quiero escoger Cagón No es el cagón Cagón Va en contra de mis principios No es el cagón